La percepción de la inseguridad en México baja en primer mes de gobierno de AML o la percepción de la inseguridad de los mexicanos disminuyó en el primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al pasar de 74,9% de septiembre al 73,7% en diciembre de 2018, reveló hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de acuerdo con los resultados del 22º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en su, el 73,7% de la población de 18 años y más. Percibe que vivir en su ciudad es inseguro, una bajada del 1,2 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior. Lee la nota completa aquí, AML hoy su consejo asesor empresarial se reúnen con. Petroleros El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión privada con empresarios petroleros, para discutir los contratos de importaciones. El encuentro se llevará a cabo en Palacio Nacional a puerta cerrada, asistirán Alberto de la Fuente, director general de Sel México, y Miguel A. Loya, CEO de Grupo Vitol, ambas empresas tienen contratos con petróleos mexicanos en materia de Importación y perforación, más información aquí flecha hacia abajo Gobierno de AML o comprará autotanques de combustible a EU el Gobierno de Andrés. Manuel López Obrador comprará autotanques de combustible a Estados Unidos para ayudar a la refinería de Cadereita con la distribución de gasolinas a la zona fronteriza del sur por vía terrestre, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El director general de aduanas, Ricardo Peralta, ya gestiona la compra de los autotransportes a una empresa petrolera de Texas, Estados Unidos. Que Cadereita nos ayude a abastecer hacia el sur del país y que toda la franja fronteriza la podamos. Sobre todo, en Texas, abastecer con autotanques de Estados Unidos, anunció el tabasqueño durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Aquí la información flecha hacia abajo AML o desestima Reporte de Bank of America El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la economía crecerá este año al menos al 2%, respondiendo así al reporte del Bank of America Merrill Lynch-Bofa, respecto A. La expectativa del PIB fue drásticamente recortada a 1%. Yo tengo otros datos y respeto desde luego. Quienes sostienen que no vamos a alcanzar nuestras metas de crecimiento económico, pero estoy seguro que nos va a ir. Muy bien, aquí la nota flecha hacia abajo AML o investigará el huachicoleo en las plataformas de Pemex López Obrador reveló que anoche Se evitó un nuevo sabotaje en uno de los ductos de Pemex El mandatario afirmó que la lucha contra el robo de combustible es una cuestión de todos, pues ningún gobierno podría solo Señaló que gracias a las acciones que ha tomado el gobierno, el peso se ha apreciado 1 peso con 30 centavos frente al dólar Explicó que se ha enfrentado al todo el mercado negro y que se está investigando el enriquecimiento del sindicato de Pemex Aquí la información flecha hacia abajo plan de acción por parte de la Secretaría de Seguridad Alfonso Durazo Secretario de Seguridad explicó las acciones Que se implementarán para combatir el robo de combustibles Mantener y reforzar vigilancia Aumentar volumen de distribución Adquirir 500 pipas Reforzar programas sociales en poblaciones aledañas A ductos judicializar procesos de investigación hasta desmantelar huachicoleo Acciones por parte de la Semar y la Sedena contra huachicoleo Por su parte, Rafael Ojeda, secretario de la Marina Señaló que hasta el momento Son 3.200 elementos de la Marina vigilando los ductos y que esta cifra irá en aumento Confirmó que se reforzará y continuará el plan de vigilancia en los ductos Por otro lado, Luis Crescencio, titular de la Sedena Informó que habrá 5.800 efectivos y aeronaves vigilando los ductos Serán 5.800 efectivos, de la Marina, Ejército y Policía Federal Quienes estarán a cargo de de los operativos para estar checando los ductos De igual manera, Homero Mendoza Jefe del Estado Mayor, reveló que son 14 aeronaves, 10 helicópteros y 4 aeronaves de reconocimiento terrestre Las que se Encuentran vigilando los ductos Incremento en la venta de combustible El presidente Andrés Manuel López Obrador empezó su conferencia de Prensa cediendo la palabra a Octavio Ramos Oropeza, director de Pemex quien anunció un incremento en la venta de combustible Asimismo señaló que se dispone de 5,3 millones de barriles resguardados en terminales En relación al ducto de Tuxpan aseguró Que ya está funcionando de nuevo e informó sobre la red de Tula Toluca Más información aquí flecha hacia abajo